Ahora Nico va a lavar la bici de Valentín Madua, os va a enseñar cómo es lavar la bicicleta un mecánico profesional de los buenos, un tío fino. Lo primero que hace es lubricar un poquito, desengrasar la transmisión para quitar toda la suciedad, piedecilla, sarnilla, que se haya por quedar incrustada. Como veis ahora le pasa un pincelito para ir retirando todo lo gordo, primero que se ha quedado pegado en la transmisión, en la cadena y demás. Primero se centra en la transmisión. Como veis la transmisión venía negra y ya está absolutamente plateada y eso se consigue cuando se usa material de limpieza adecuado. Tiene un cubo con agua tibia en el que ya tiene todos sus útiles, sus cepillos y demás, sobre todo para intentar aplicar la menor cantidad de agua presión sobre los rodamientos posible. Entonces él tiene ya su agua jabonosa preparada y lo primero que hace es limpiar los platos por dentro. Pero ya se va a centrar un poquito en los neumáticos y en la llanta. ¿Por qué? Pues porque puede haber muchas piedrecitas que estén pegadas en los neumáticos. Lo primero que va a hacer va a ser limpiar la rueda trasera y ahora va a limpiar en profundidad el cassette. ¿Para qué? Pues para quitar alguna ramita, un hilo que se haya podido quedar pegado. Ahora va a limpiar bien las llantas, ¿vale? Toda la banda de frenado. Le mete el cepillo por dentro del buje, todos los rodamientos. Deja reposando las ruedas mientras está el detergente funcionando y ahora con el agua a presión sin centrarse demasiado los rodamientos. Limpia bien las llantas, lo deja todo limpio y en la que está limpio no se insiste más de la cuenta. Además de funcionar bien tienen que lucir siempre espectaculares. Lo limpia todo. Los tirantes, las vainas, los portabidones, el pedalier, los tubos diagonales por arriba y por abajo. Venía empapada en sudor, en geles, en porquería de herida y en un solo día porque esta bicicleta ayer se limpió igual. O sea, Nico ayer limpió la bicicleta del mismo modo y la bicicleta venía hoy que parecía que llevaba dos semanas de entrenamiento. Limpia muy bien la cinta, antes nos explicaba Nico que las cintas cambian todas una vez a la semana. Hacerles una idea que tienen 50 bicicletas en este camión. Más o menos se cambian por bicicleta unas 40 cintas al año. Pasan los cepillos por todos los puentes, deja las pastillas de freno muy limpias, toda la suciedad que se haya podido quedar adherida debajo del sillín de lo que va escupiendo la propia rueda trasera. No se queda ni un solo ángulo de la bicicleta sin limpiar. Y ahora va a empezar a quitar toda la solución jabonosa. Como veis no se encela con los puntos de la bicicleta, solo le da por encima para quitar la solución. La suciedad él la ha quitado con la esponja. Este material está absolutamente probado y es estanco para resistir el agua, pero evidentemente si le damos con agua a presión todos los días en los rodamientos y todas las juntas, ahí ya viene su compañero otro mecánico a seguir trayéndole la otra bicicleta porque esto es un trabajo en cadena. Esta bicicleta ya queda lista para montar las ruedas y secar y pasar al lubricado, coge ese juego de ruedas, se los lleva hacia dentro del camión y esa bicicleta ahora, aquí delante del camión, se va a preparar. Lo tienen todo preparado, tiene un colgador específico para las bicicletas incluso sin ruedas y ahora se lleva la bici de Rudy y mola, que van a seguir con el mismo proceso y así una detrás de otra. Esto no para, la vida del mecánico profesional no es nada fácil porque mientras los corredores están corriendo y están preparando cantidad de material, están ordenando, estocando, pidiendo cosas que necesitan y ahora va a hacer todo el chequeo y todas las revisiones de transmisión, de frenos, lubricación, toda tornillería que mantenga todos los pares de apriete. Claro, ellos no pueden estar todos los días dando media, un cuarto de vuelta a todos los tornillos. Tienen que respetar los newtons que recomienda el fabricante, las pastas de montaje. Porque claro, si ellos le dan todos los días un cuarto de vuelta, después de un Tour de Francia le han dado 14 vueltas a todos los tornillos de más y se partiría todo. Por eso tienen que ser sumamente precisos, ¿vale? El trabajo de los mecánicos, ahí está.